Vamos a consultar sobre este asunto al consultor en seguridad, Edward Hoffman, asesor además del precandidato coronado Guzmán Acosta Hilara, que está en línea con nosotros. Hoffman, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. Por favor, es un gusto. ¿Cómo ve esta medida, la de los allanamientos nocturnos? Bueno, primero lo que te quiero hacer es que hay solo dos países que no tienen allanamientos nocturnos y uno es Uruguay, otro es Portugal. Y para que tengas una idea, en todo el mundo se practica el allanamiento nocturno y los resultados son realmente malos. En Portugal no se realizan los allanamientos nocturnos y es uno de los lugares más seguros de toda Europa, ¿no? O sea, eso para ponértelo en un balance. ¿Que el allanamiento nocturno es una herramienta para la policía? Creo que sí. O sea que cuantas más herramientas le ves para combatir el narcotráfico, el narcomenudeo, el tema del traslado de las sustancias, en los horarios aquellos en los que los policías no pueden ingresar a los hogares, como se dice habitualmente, para mí es una medida que sirve. Pero ¿qué pasa? La policía nuestra no está capacitada, no está entrenada, ni tiene el equipamiento para realizar los allanamientos nocturnos, salvo algunas unidades especiales como la Guardia Republicana y la Dirección General del Tráfico Ilícito de Drogas de Montevideo, ¿no? O sea que tiene no solo el personal capacitado, sino que tiene las armas adecuadas para realizar los allanamientos en casas donde no son casas comunes y corrientes, ¿no? Son casas que tienen determinadas arquitecturas, arquitecturas que se adecúan a lo que es la boca, en el sentido de que vos tenés algunos lugares donde se hace el acopio, tenés algunos lugares donde hay gente que está consumiendo, algunos lugares, digo habitaciones, donde guardan las cosas que cambian para comprar la droga, puede ser bicicletas, relojes, celulares, y después tenés un lugar que está protegido en donde está la droga, en donde están las armas y en donde está la gente que hace la custodia a esas bocas, ¿no? O sea que no son lugares fáciles de ingresar, la noche no es un aliado de la policía, y se pueden generar los daños colaterales. Entonces, yo lo que leo es, bueno, está bien, se hacen los allanamientos nocturnos, y ingresan a la boca, encuentran droga, no encuentran droga, pero está bien, pero el primer día que hay un problema en donde hay, donde existe un daño colateral, y daño colateral, llamo aquello, que una bala, tanto de los delincuentes como de la policía, hiera o mate a alguien que no tiene nada que ver con la boca, que puede ser un vecino, que puede ser alguien que está en su casa, y que estas balas, que realmente tienen un poder de fuego alto, crucen una ventana, una puerta, y maten a alguien alrededor de lo que es la boca, realmente yo pregunto quién se va a hacer cargo, y siempre termina lo mismo, el policía se va a tener que hacer cargo, porque hoy la trazabilidad de las balas se puede seguir, y se puede llegar a estas cosas, ¿no? Wolfman, la modificación del artículo 11, que promueve justamente quienes proponen esta medida, plantean que el hogar es un sangrado inviolable, nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador, o por don expresa y fundada de juez competente, dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley. Una de las razones por la cual el Frente Amplio no habría acompañado esta modificación, o la posibilidad justamente de reformar este artículo, es justamente porque entienden que no hay dotación, ni de jueces, ni de fiscales, como para dar respaldo o respuesta a esto que plantea, o plantearía la Constitución. ¿Cómo lo ve usted? Mirá, yo lo primero que te digo es por el bien de la policía, el fiscal o el juez debería estar presente en cada allanamiento nocturno, eso le va a dar garantías no solo a la policía, sino le va a dar garantías a todo lo que es el allanamiento. O sea, no solamente autorizarlo, sino que estar presente y ser celador del procedimiento. Sí, 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 para mí sí, porque ahí sabés qué pasa, ahí se van a hacer responsables la parte de la justicia y la parte del procedimiento policial, porque después el policía tiene que explicarle al fiscal o quién autorizó el allanamiento nocturno de cuáles fueron las consecuencias de este allanamiento. Y aparte lo otro, lo digo, cuando vos vas a... teóricamente, cuando vos vas a llenar una boca en el tema de la noche, por lo general, no está toda la droga, ¿no? La droga se va como a esa medida que se va consumiendo, se va vendiendo, van como es, van trayendo nuevas partidas, no es que viste que vos ingreses a una boca y la boca tenga, no sé, 100 kilos de droga entre marihuana, cocaína y pasta base, ¿no? Eso se va trayendo porque, primero, porque no es por el tema de la policía, es por problemas de que en la boca también tienen el temor de que otros grupos criminales que son rivales de estos grupos puedan ingresar a la fuerza y se lleven la droga y las armas y la plata de la boca. Entonces, los recintos están no solo custodiados por lo que llamamos, viste, soldaditos o vigilantes que son por lo general adolescentes o niños que están alrededor de la boca y que van con un celular o con un handy avisando quién entra y quién sale de esa zona donde está la boca, sino que también hay circuitos cerrados de televisión, por lo general estos recintos están protegidos por puertas blindadas o rejas dentro de lo que es la misma boca y también es donde aparecen esos fusiles y esas armas de guerra que muchas veces se ven incautadas y uno dice ¿para qué utilizan o para qué tienen este poder de fuego? Y bueno, lo utilizan principalmente para las bandas rivales, ¿no? Entonces ahí, viste, es un 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 es algo que la policía y la justicia tienen que poner en la balanza, digo, ¿cuál es el resultado y cuáles son las consecuencias de hacer un allanamiento nocturno? Porque en definitiva no todo el barrio va a saber qué es lo que está pasando. La otra pregunta que siempre me hago es si uno, porque estos delincuentes tienen un plan A, un plan B y un plan C y el plan C si llega la policía en el caso de allanar una boca ¿para dónde salen? Y pueden salir, viste, para la casa de otro vecino. Ahora, cuando ingresan a la casa de otro vecino, ¿qué hace la policía? ¿Tienen la autorización para entrar a la casa de ese otro vecino? ¿Tienen la autorización para pasar de un lado al otro y seguir el procedimiento? Entonces, realmente, digo, si bien es una herramienta, hay que, como es, hay que evaluar todas estas cosas que son importantes porque realmente, viste, no, no es cualquier allanamiento y tampoco la gran mayoría de la policía no está capacitada, no está capacitada para hacer este tipo de emprendimientos o operativos, ni tampoco tienen las armas ni el entrenamiento. Un detalle entonces para profundizar en eso y ya cerramos la entrevista, Holtzman. ¿Usted entiende que de todo el cuerpo policial solamente la Guardia Republicana tendría las características, el entrenamiento y la capacidad como para llevar adelante allanamientos nocturnos? Mirá, la Guardia Republicana y la Dirección General del Tráfico Ilícito de Drogas y algunas y algunas brigadas de drogas departamentales, pero no todas, no todas, hay algunas que no tienen la capacitación ni tampoco las armas como para hacerlo, o sea que en definitiva una vez más tenemos que utilizar la Guardia Republicana para otras tareas, porque es la única guardia militarizada con el armamento adecuado, con la capacitación adecuada y con el perfil adecuado para hacer estos procedimientos, aparte tenés los destacamentos, tenés el tema de reforzar el pado, tenés el tema ahora del Marconi, tenés el tema como es de Villa Española y utilizar la Guardia Republicana para todo este tipo de operaciones que la tienen que hacer grupos especializados de la policía, o sea que ese es otro gran debe que tenemos en nuestro país que realmente va a haber que estudiar y darle las herramientas y la capacitación a toda la policía para que realmente lo pueda hacer. Jorge Fan, una última pregunta y bien concreto, usted entiende que esta normativa tal cual está planteada y tal cual deberá ser refrendada o no por los uruguayos en octubre de 2024, ¿sirve para el combate a la delincuencia? ¿Sirve para mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana? Para mí va a generar más problemas más problemas que beneficios porque acá lo que no se entiende lo vemos todos los años cierran mil bocas y abren mil bocas formalizan mil personas el año al otro año formalizas mil personas entonces si vos pones y vos miras esa radiografía que está pasando es que la mil bocas que vos cerrás cerrás y formalizás a mil personas y esas mil personas es el último elabón es el que cuida la boca o sea lo que no están haciendo es atacando al tema del dinero y atacando realmente ¿viste? a los dueños a los dueños de la droga y a ese mercado a ese microtráfico que es el que genera todo el resto de los problemas o sea acá lo que se tiene que atacar son a los jefes y al dinero que mueve el narcotráfico los narcotraficantes ¿viste? pueden perder poder pueden perder gente que trabaja para ellos puede perder el territorio puede perder la droga pero lo que no puede perder que es lo que le da poder es el dinero que corrompe y que compra voluntades entonces mientras no se ataque ¿viste? el tema del lavado de activos mientras no se da ataque el tema de de como es del dinero que que mueve esta economía ilegal van a seguir en este mismo círculo que estamos hace 20 años y y y yo a veces lo digo ¿viste? así y te voy a ser sincero a veces suena ¿viste? un poco un poco duro ¿no? es un es un circo yo le llamo narco circo ¿no? es el mismo circo con diferentes payasos ¿tá? para que entiendas lo que es el tema del combate a la droga Edward Hoffman consultor en seguridad gracias por haber estado otra mañana con nosotros no gracias a ti por la invitación y que tengan felices fiestas y felices años gracias a ti